Fue una votación abierta, me pareció muy bien esto, que bueno, me da mucho gusto que hayan venido otras planillas y desafortunadamente no alcanzaron, pero es bueno, es bueno y para mí ojalá que en otras ocasiones participen más. Créamelo sinceramente, yo con anterioridad se los dije que la situación que estamos viviendo, aquí me va a volver a tocar la papa caliente, pero pues aquí la vamos a agarrar y hay que agarrar los toros por los cuernos porque definitivamente no hay más y ojalá que haya apoyos suficientes. Créeme que este año nosotros les vamos a meter muchas ganas y tratar de combatir con el lato ganadero, lo que nos está pasando ahorita, precisamente con los avigiatos, con esos 80 cueros que se encontraron, el orillo de la línea, el palado de las mariposas, me duele mucho todo esto que está sucediendo. Quiero soluciones, eso es lo que queremos, castigos, porque si no, oye, pues todo el mundo va a robar y va a pagar y va a volver a salir, eso es que se acabe definitivamente. Por ese lado le vamos a entrar porque estamos muy lastimados todos los ganaderos y ahora pues con más razón con esta sequía que tenemos en puerta. Gracias. 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 Gracias.